Ahora nos vamos a Buenos Aires, a través de la magia de la radio y de Zoom estamos con Pablo Buzo, Pablo que debe estar como loco porque hoy tiene su clase magistral de cocina a través de streaming, creo que es a las 19 horas y lo tenemos, porque dijimos, hemos hablado tanto durante todo el año tenés que estar en la previa de esta primera vez Pablo, bienvenido, buen día Buen día Ale, ¿cómo estás? ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Pablo Bueno, muy bien, muy bien Bueno, feliz aniversario Gracias Pablo ¿Sos de escuchar radio vos? Sí, sí, soy de escuchar radio Soy de escuchar radio En realidad, te digo, cuando empecé como pasante en la cocina en las cocinas nos dejaban, se ponía la radio de fondo todos los cocineros en silencio total, callados y un poco de música, eso fue ahí en mi llegada al poquito llegar a Buenos Aires en ese momento era la rock and pop, lo que se escuchaba a la mañana pero siempre en la radio y después, en el auto siempre estoy escuchando radio yo después cuando estoy en mi cocina prefiero más, a veces depende del horario más silencio, pero sí tengo la radio prendida siempre Bien Me gusta Te gusta Y desde que estás aquí con nosotros ¿Qué has experimentado a través de la radio? A través de tus intervenciones, Pablo? No, a mí la radio me genera A ver Te voy a decir A mí me gusta mucho Me gusta mucho Poder salir así Compartir con ustedes en la radio Es genial Me encanta cuando estoy en el piso con ustedes Que han sido pocas veces Pueden ser en mis viajes Generalmente desde mis viajes a Neuquén Pero me gusta la magia de la radio Lo que pasa del otro lado Lo que pasa en un estudio La información que circula, que se mueve Cómo se manejan los códigos y demás Me gusta Me parece que la radio es algo Es algo mágico y que acompaña Y está genial Bueno Bueno, y hoy Estás con algo mágico también Hoy estoy Hoy estoy con algo mágico La verdad que estoy bastante tranquilo En un rato seguramente ya empezará A irse esa tranquilidad Porque un poco lo que yo venía contando Estos días es que Uno está acostumbrado Y se pone nervioso Cada vez que tiene que ir a dar Una charla de cocina O una clase A mí me gusta siempre hablar de charlas Pero hoy va a ser muy especial La primera de esta serie de streaming Porque voy a estar solo Entonces De esa forma Tengo que poder Entrar en ese clima Y poder Y poder compartir Claro que no estoy Estoy con todos los productos Que voy a usar Eso es lo que me va Me nutre Para poder hablar con la gente Las preguntas que me vayan llegando Pero es algo nuevo Y algo que Que me tiene bastante emocionado Porque La verdad que Tenemos gente Que va a estar conectada En distintos lugares Entonces eso también Va a ser mágico ¿No? Poder estar Hablando un par de productos A gente Que está entre sí Lejísimo Y Y nada Creo que eso Va a ser lo mágico Va a ser muy especial Lo de hoy Y lo tengo que vivir De esa manera Vos sos un tipo Muy sociable Digamos Sos Sos de ir A A A los sentimientos De 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 Cada uno De De tus invitados Nos ha tocado Compartir Algunos eventos Y he notado eso En la distancia Porque te he dejado Trabajar De manera De que no te sintieras Observado Ni Ni acosado Pero he notado Esa característica Pablo Sos De De manifestar Tus afectos A partir de tu trabajo De De estar pendiente Y en esto Es una etapa Totalmente distinta ¿No? En la distancia Absoluta Si 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 Bueno Eso que me decís No lo había notado Trato de ser siempre Lo más Lo más Yo posible Porque Realmente me pongo nervioso Antes O sea No es fácil No me voy a olvidar nunca O sea Mis primeras clases de cocina Mis primeras charlas Eso me pongo muy nervioso Y uno siente que se va a equivocar En todo Y los tiempos Y lo de hoy Por más que lo practicamos Y demás Tengo que dejar que fluya También Tengo que Tengo que respetar Los tiempos de cocción De las recetas Que vamos a hacer hoy Y ahí Empezar a A compartir Y hablar O sea Lo que uno hace Es poder compartir un poco Lo que uno sabe Y eso es lo que tiene que recibir Del otro lado la gente Yo digo que si Alguien que está del otro lado Se queda aunque sea Con un tip De una receta De lo que hicimos Listo Ya la clase sirvió El compartir eso Ya sirvió Entonces Eso Eso está Eso está buenísimo Y Y bueno Nada Creo que hoy Hoy El día Lo tengo Va a transcurrir bien Ya Empezaron a llegar Los productos Empezar a Estar muy 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 cerca De todo De cuidar los detalles Para que una vez Que se prende la cámara Poder hacer esto Lo mejor posible Voy a estar muy cerca De 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 Gente De mis afectos De Neuquén De San Martín Que hace mucho Que no los veo Por más que Yo sé Ya sé Que va Mucha gente Que va a estar ahí Porque me ha mandado Mensajes y demás Entonces Uno también está con eso En la cabeza No va a dejar de ser Un poco radio Lo que voy a hacer hoy Ale Tal cual Tal cual Tal cual Bueno Te noto muy contento Te noto muy contento Sí, sí, sí Sé que está muy bien Muy bien contenido Los chicos de Neu Sí, sí Están trabajando Como locos Lo sé No, no El equipo es bárbaro El equipo es bárbaro Y me imagino Que va a haber una previa En todo esto ¿No? Van a estar trabajando Desde la previa Con vos Sí, sí, sí A las 3 de la tarde Ya nos juntamos Todos Ya en la cocina Yo antes Estoy trabajando Un poco más Con Acá Desde casa Ultimando algunos detalles Con Felipe Que es el cocinero Que me ayuda Que también está En su casa Y después Tenemos que Tengo que pasar Por la cocina Buscar varias cosas Que ya dejamos ahí Vistas y preparadas Y de ahí ya nos vamos Para estar a partir De las 3 Y bueno Y ahí ordenar Y el tiempo que quede libre Estar ahí Nada Esperando 19 horas 19 horas A través de la plataforma Passline www.passline.com 18.45 Tienen que empezar A conectarse Porque 19 Punto Empezamos ¿Y qué tiempo De duración? Una hora 15 Más o menos Ahí Ahí va a pasar Dos cosas O que por la cucaracha Me estén diciendo Apurate, apurate Que no llegamos Porque es lo que dicen Que a veces pasa Que empiezo a hablar Y empiezo a hablar Y por ahí Está O bueno Venimos bien Pero más o menos Va a ser eso Una hora 15 Por lo que me transmitieron Es el tiempo Que tenemos Que tenemos Que utilizar Se marca De la plataforma También Y por eso Es tan especial Que a las 19 Punto Largamos No 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 Tenemos ese Horario Y ahí tenemos Que hacerlo Éxitos Pablo Un fuerte abrazo Muchas gracias Sale Un abrazo enorme Nuevamente Feliz aniversario Y bueno La semana que viene Les cuento A ver qué pasó Cómo me sentí Dale Dale Gracias Un beso Un beso Chau Chau Pablo Buso Ha pasado Por la primera Mañana